Esto está siendo muy complicado, gente. Esto está siendo muy difícil. Esto está siendo muy difícil. Me está dando mucha rabia y es solamente la primera partida, o sea... O sea, Siri... Me estás dando mucha rabia, te lo prometo, Siri. Lo que acabas de crear es la peor clase del mundo entero. Yo digo sí. ¡Holi! ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, que estéis pasando un espléndido día. Y en el vídeo de hoy, de Call of Duty Mobile, obviamente, os traigo algo un poquito diferente a lo que seáis acostumbrados a ver aquí en mi canal. Y es que, gente, voy a intentar que Siri, es decir, el asistente por voz de Apple, por así decirlo, cree mi próxima clase para enfrentarme a jugadores en leyenda en ranked. O sea, no sé si estoy preparada y solamente de escucharme estoy empezando a tener miedo. Así que, nada, ahora os explico cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Vamos a ello. Vale, chicos, hay que tener en cuenta que Siri nos responde a casi todo lo que queramos. O sea, obviamente, si le pregunto que me diga con qué arma tengo que jugar en la próxima partida, pues no me va a responder. Pero puedo intentar preguntándole más cosas. Oye, Siri, ¿quién es la más guapa del mundo? Tú eres lo más bello de todo el reino. ¿Ves? Siri sale contestando. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, ¿qué? Pedirle a Siri que nos diga números aleatorios, ¿vale? En este caso, un número aleatorio del 1 al 6, que son los 6 tipos de armas que podemos encontrar. Y así vamos a ir poco a poco creando nuestra clase random. O sea, lo vamos a ver. Oye, Siri, dimos un número aleatorio entre el 1 y el 6. Un número aleatorio entre el 1 y el 6 es 4. Vale, vale. Entre el 1 y el 6 nos ha dado el número 4. Eso quiere decir que 1, 2, 3, 4. Subfusiles. Hay muchos subfusiles, los voy a contar. Y a ver con cuál nos toca jugar. Hay 15. Un número aleatorio entre 1 y 15 es 3. Esto no puede ser. Esto no puede ser. ¡No puede ser! O sea... ¡Siri! ¡Te odio! Vale, voy a quitar todos los accesorios. Ya que va a ser Siri también la que va a elegir qué accesorios vamos a llevar. Oye, Siri, dimos un número aleatorio entre el 1 y el 9. Un número aleatorio entre 1 y 9 es 5. Vale, pues tenemos que poner el accesorio munición. Vale. Un número aleatorio entre 1 y 2 es 2. No lo tengo. Pues lo mejoramos. Aquí estamos... Aquí hemos venido a jugar. Pues ya está. Lo mejoramos. Venga. Cargador ampliado de 45 balas. Oye, Siri. Dime un número aleatorio del 1 al 8. Un número aleatorio entre 1 y 8 es 7. Vale. Toca el láser. Dime un número aleatorio entre el 1 y el 3. Un número aleatorio entre 1 y 3 es 2. Vale. Pues el número 2, láser de tal. Vale, vale. Venga. Oye, Siri. Dime un número aleatorio del 1 al 7. No puede ser. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Aquí hay muchas miras. Madre mía. Oye, Siri. Dime un número aleatorio del 1 al 15. Un número aleatorio entre 1 y 15 es 13. Vale. Nivel 41. Madre mía, Siri. Te estoy odiando. Te estoy odiando. Mira de punto rojo 3. Bueno, podría haber sido peor, ¿no? Ok. Oye, Siri. Dime un número aleatorio del 1 al 6. Un número aleatorio entre 1 y 6 es 6. Vale. Nos toca poner una ventaja. Oye, Siri. Número aleatorio entre 1 y 8. Un número aleatorio entre 1 y 8 es 1. O sea, ¿de verdad me vas a hacer ponerle balas blindadas? ¿De verdad? ¿Para qué? ¿Qué quiero atravesar yo? ¿Qué quiero atravesar yo? ¿Con esta chica? De momento tiene bastante movilidad y precisión, ¿eh? Al final va a ser una buena clase. Oye, Siri. Dime un número aleatorio del 1 al 5. Un número aleatorio entre 1 y 5 es 3. Vale. Culata. Siri, elige la buena, por favor. Oye, Siri. Un número aleatorio del 1 al 3. Un número aleatorio entre 1 y 3 es 1. Vale. Pues venga. Pues ya está. Es lo que hay. Más movimiento al apuntar con la mira. Bueno. Igual no era la mejor, pero... Pero esta es nuestra clase. Ya tenemos nuestros 5 accesorios. Vale. Vamos a hacer lo mismo con... Con el operador, ¿vale? Hay estos operadores. Y a ver cuál nos toca. Oye, Siri. Dime un número aleatorio del 1 al 15. Un número aleatorio entre 1 y 15 es 8. 8. Madre mía. Os prometo que no sé usar la Tempest. O sea, no sé por qué me acaba de hacer esto Siri. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a probarla así. Y vamos a ver qué sale de aquí. Porque no, no... No estoy yo nada... Nada segura ni confiada, ¿eh? No. La verdad es que no. Y me meten en una partida empezada. Pero, pero, pero... ¿Qué suerte es esta? ¿Por qué me haces todo el huevo, tío? ¿Por qué? De verdad. Esto no mata. Esto no mata. No cae, pero nada. Pero cero patatero. Pero cero patatero limonero. ¿Se escucha alguien aquí? ¡Uh! ¡Uh! Venga, 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 venga. Yo he encontrado mi lugar. Yo he encontrado mi sitio. Yo ya lo tengo aquí. Yo me voy. No quiero saber nada de nadie. No quiero saber nada de nadie. ¿Qué estoy escuchando pases o no? Sí, estoy escuchando pases. ¡Uf! ¡Uf! Yo no siento por estar campeando. Me siento muy mal. Pero es que es lo que hay. Vale, paso, tío. Es que necesito ganar. Esto está siendo muy complicado, gente. Esto está siendo muy difícil. Esto está siendo muy difícil. Me está dando mucha rabia y es solamente la primera partida. O sea... O sea, Siri, me estás dando mucha rabia. Te lo prometo, Siri. Me estás dando mucha rabia. Mira, lo que acabas de crear es la peor clase del mundo entero. Yo digo sí. Yo digo sí. Vamos a intentarlo de nuevo. Vale, eh... Sumit, ¿no? ¿O qué? Sumit. Ahí con la chicón. Reventando un sumit, ¿no? Hola, Susi. No, no me conozcas, por favor. No me conozcas. Te voy a dar mucha pena. No me hagas esto. Y creo que no voy a matar a nadie. ¿Vale? 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 Estás muy tocado, bro. ¡No! 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 Ya hubiera sido demasiado. Ya hubiera sido demasiado. No sé si subir arriba. Es que no sé si vaya gente arriba. Vale, sí. Hay uno y me va a matar, obviamente. Bueno, gracias por haber fallado 50.000 balas. Y ahora yo aquí, que está muerto también. Pues voy a intentar capturar B, ¿no? Ya que estamos por aquí... Vale, ya tenemos la Tempest. No sé usar esto. Es de los pocos operadores que no sé usar. ¿What? ¿Pero qué hay que hacer para matar a la gente? Me estoy poniendo nerviosa. Se me da muy bien. ¡Pero me he sacado una racha, gente! ¡Me he sacado una racha! Uy, gracias Firulais por hacer el trabajo sucio. Muchas gracias. Yo no sé para qué quiero tantas balas. Que me matan enseguida. Uy, bro. Te has quedado una balita, mi hermanito. A una balica te quedaste. ¿Ahora te quedaste? Una balita. Me dejaste. ¿Qué? ¿Qué haces ahí? ¡Nos! ¡Nos! ¡De cadera! ¡De cadera! Ya está, ya está. Había colmenas. No hemos podido hacer nada más. Es que creo que hay uno por aquí, pero... ¡No se que acaba de pasar! ¡No se que acaba de pasar! ¡Te lo prometo! ¡Qué mala experiencia! ¡Qué mala experiencia! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vale! ¡Que me saca un predator! ¡Pero gente! ¡Que me saca un predator! ¡Y no me ha dado tiempo a ponerlo! ¡Que me saca un predator! ¡Que no me saca los predators! ¡Ni con mi arma principal! ¡Yo estoy flipando! Gente, os animo a que probéis esto. Y nada gente, disfrutad mucho creando vuestras clases mediante un bot. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Todos mice nos terminamos, ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Hac checked! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva!